20 incendios fueron atendidos por la Dirección de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Zacatlán durante la semana del 16 al 23 de diciembre. De los 20 incendios atendidos fueron reportados 18 en la zona urbana y en la zona rural 2, de los cuales se destacan uno en casa habitación, mientras que los 19 restantes son reportados en lotes y terrenos baldíos, por lo que se pidió evitar la pirotecnia y quema de llantas, una práctica muy común durante la temporada y que puede ser un detonante para este tipo de siniestros. Platicamos vía telefónica con José Luis Lastiri García, comandante de la Comisión Nacional de Emergencia. En esta temporada de astiaje tenemos mucho arbusto y matorrales secos que han sido por la causa de las fuertes heladas. Entonces es importante primero que entendamos que cualquier artículo producto que arrojemos nosotros a la orilla de la carretera o cerca de la barranca va a tener el riesgo de producir un incendio. Podemos hablar de colillas de cigarros, podemos hablar de la pirotecnia, de palomitas, cohetes, todo ese tipo de productos que va a hacer que se genere un incendio y que por las dimensiones o por la situación en la que por la temporada estamos viviendo se va a generar un incendio de arbustos, pastizal o matorral que genere o que se produzca con gran velocidad y también el que produzca mucho humo. Esto va a ser también que se genere un problema porque la mayoría estamos colindando ya con mucha vivienda, ya hablamos de todo el paseo de la barranca, cerca de las orillas también se ha generado cerca de viviendas y el pastizal o los arbustos se quema muy rápido. Cabe destacar que es de mucha importancia crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, así como fomentar la prevención. En el municipio de Chignahuapan se reportó la tensión de dos incendios durante la tarde del 24 de diciembre, uno en un pastizal y otro más en una casa deshabitada, los cuales fueron sofocados por elementos de bomberos y protección civil, sin reportar pérdidas mayores ni personas lesionadas. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.